... ¡Ay, qué regalos! ¡Ay, se le vino para acá! ¡Viva el todo Yviclichi! ¡Ay, ay, ay, no habrá papá ahí! ¡Ay, ay, no habrá papá! 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 ¡Ay, ay, ay, no habrá papá! ¡Ay, 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 ay, no habrá papá! ¡Rojo! ¡Sí, el mismo, el mismo! ¡Sí, entró el mismo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sobre de acá! ¡Cruzate, cruzate de nuevo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la perdieron! ¡Ahí las trampadas de nuevo! ¡KrateraJá! ¡Ahí está! La siempre la misma. ¿CAS ¡Buen! ¿Divertimos? Sí. Siempre hace la misma ¡Epa! ¡Epa! ¡Aja! ¡Epa! 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 No cayó nunca la cosa de aquí arriba ¿Está cantando algo? ¡Epa! No sé lo que se trata Había tres caídas ¡Epa! 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 ¡Uuuh! ¡Epa! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, papá Sobra, sobra, sobra ¿Estás abriendo para allá? Por favor, el staff de Cuyo, atrás de Buenos Aires Paso atrás, por favor, a zona técnica Muchas gracias Y amarilla Gracias 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 Ahí está Ahí está Gracias 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 Gracias